Ensenada a través de los años. En ocasiones pasamos todos los días por un mismo lugar de nuestra ciudad y pocas veces notamos algunos cambios. Es por eso que he decidido comenzar a hacer una serie de videos sobre cómo ha cambiado y va cambiando Ensenada. Comenzaré con este primer video donde por la carretera Tijuana-Ensenada pasando el Hotel Coral y Marina, después la cervecería Transpeninsular y después del Quintas Papagayo se está construyendo un Hotel Lucerna en Ensenada. Y en este video te estoy mostrando cómo luce actualmente esta zona de la ciudad y más adelante realizaré otros videos para estar documentando los cambios que van sucediendo alrededor de esta obra de este Hotel Lucerna, para que puedas ir observando cómo ha cambiado y cómo va cambiando Ensenada. Aquí acabo de pasar lo que es la construcción del Hotel Lucerna y me voy a estacionar en frente al restaurante Sanos. El Hotel Lucerna se ubicará en frente de la zona conocida como Playitas. Aquí estoy del otro lado de la carretera. Ahí podemos ver la entrada al Club Playitas. Y a un lado se encontrará el Hotel Lucerna. Ahí podemos contemplar cómo ya están construidas las dos torres. Y aquí con un efecto retro de frente al Hotel Lucerna, cruzando la carretera. Y aquí una caminata desde el Quintas Papagayo, que funciona desde 1947. Vamos a caminar del lado de donde está el Hotel Lucerna. Ahí está la entrada a Playitas. Ahí podemos ver la construcción del Hotel Lucerna. Y cómo luce actualmente el espacio entre la carretera y el hotel, que actualmente es de pura tierra. Qué tanto va a cambiar esta zona cuando se termine esta construcción. Aquí vamos pasando por la flor de calabaza, el bar de jugos y comida sana. Y aquí podemos continuar viendo cómo se ve más de cerca la construcción del futuro Hotel Lucerna en Ensenada. Observen bien cómo se ve en esta parte, que es el espacio entre la carretera y lo que será la entrada al Hotel Lucerna. Aquí estamos justo en lo que creo va a ser la entrada al Hotel Lucerna. Cómo se ve la construcción. Aquí vemos lo que será la entrada. Y la otra torre del Hotel Lucerna. Se ve bastante grande. Y cruzando la carretera, encontramos la cava de L.A. Cheto, que también ha crecido. Antes era de un solo piso y ahora es de dos pisos. Aquí a la izquierda podemos ver la cava de L.A. Cheto. ¿Cuántos negocios más comenzarán a aparecer a raíz de la construcción de este Hotel Lucerna? ¿Qué tanto va a cambiar esta zona? Bien, esto es todo por este video. Si te gustó, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjalo debajo del video. Gracias y espera próximos videos.